Buena puntería, sargento. ¿Quién? ¿Nos ha fijado? ¡Va a disparar! ¡Se tiene energía al cielo! ¡No está dura, machino! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Cuidado al disparar a la camioneta! ¡Hay un aliado a bordo! ¡Cuidado! ¡Estás disparando a los nuestros! ¡Los están viermando para... ¡Como en los viejos tiempos! ¡Venga! ¡A por el siguiente vehículo! ¡Joder! ¡Más Alcatala! ¡Dos camiones! ¡Alcatala nos tiene fijados! ¡Estos cabrones llevan tristaje! ¡Mis patriones! ¡Mis patriones! ¡Mis patriones nos ha dado! ¡Un momento! ¡Mis patriones nos ha dado! ¡Un momento! ¡Mierda! ¡Joder! ¿Cuál es tu situación? Capitán Fugas ha caído. ¿Repite eso? ¡El sargento ha caído! ¡No estoy muerto Nick! ¡Estoy colgando de una cuerda!